La cotidianidad dicta necesidades para la creación. La intensa sequía del pasado año en medio de la COVID y que ahora se repite, generó que en el montañoso municipio de Bartolomé Mazó, en Granma, de conjunto, gobierno y acueducto buscaran alternativas para zonas intrincadas. Empezamos a buscar un punto cercano de la presa Paso Malo, que pudiera en momentos rápidos solventar la situación que estábamos buscando. Encontramos ese punto a través de un afluente que desemboca parte de arriba de la fuente de abasto de ahí de la planta potabilizadora. Articular el aporte de ascuba, gobierno y acueducto tiene como resultado que en la actual situación de sequía se retome la solución. Y más de 14.000 habitantes reciban agua potable, así como 43 instituciones. Surgieron muchas ideas en la cabeza y una de ellas fue este equipo de riego de los compañeros de Ascuba, que rápidamente también dieron el paso al frente y las autoridades del municipio también nos apoyaron. Y en tiempos récord nosotros pudimos ponerlo y empezar a darle agua al río Arroyón para poder entonces suministrarse a la población y a los centros de aislamiento, como habíamos dicho anteriormente. En estos momentos la sequía, que está bastante intensa, nos está golpeando, pues nos sucede lo mismo, pero ya teníamos la idea. Y en momentos, en horas, volvimos a montarlo todo con mejores aseguramientos a través del Consejo de Defensa Municipal. Y hoy estamos abasteciendo, le estamos dando 37, estamos entregándole 37 litros por segundo a la afluente este que habíamos hablado, el río Arroyón, que desemboca allí en la fuente potableizadora. La creación de la presa Paso Malo en estos predios, como uno de los proyectos del comandante en jefe Fidel Castro, valida su visión para el desarrollo con la necesidad de la recuperación de los recursos hidráulicos. Teresa Armisto en directo.